RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias 9 de la mañana, 16 minutos, Pedro Valdés ha sostenido comunicación con personal del INVIA ¿Qué han manifestado sobre la vía? Pues Juan Gabriel, lo que nos han dicho, hombre, y es lo que hemos solicitado esta mañana los contratistas, tiene que ver con la vía Quindó Medellín en el sector del 20 tomaron la determinación de cerrar la vía a la altura precisamente de este sector para mirar qué afectaciones pudo haber tenido el talud en lo referente al temblor de esta mañana Es lo más lógico, lo más aconsejable y lo más prudente que se pueda hacer frente a este tipo de situaciones y no dejarse llevar a veces por las presiones de pasajeros o de otro tipo de situaciones para omitir estos pasos que son tan importantes y tan necesarios Sí, pero sería importante avisarle y decirle a las personas de alguna u otra forma que están ahí porque la gente se desespera Pero sí es bueno lo que ha hecho el INVIA porque caramba o los ingenieros porque a raíz de tantos hechos que han ocurrido pues no pueden tampoco arriesgar hoy la vía de más personas por esta vía que la han llamado siempre la trocha de la muerte Sí, señor, lo que puede haber ocurrido, Rafa, es que no hay derrumbe le informan al primer carro que está allí, se forma un teléfono roto y la información que le llega a los últimos es que hay derrumbe Exactamente, ¿por qué no les llega? pero esa puede ser la situación que se está presentando Entonces hay que descartar derrumbe por el momento lo que se está haciendo es revisar qué tipo de afectaciones puede haber tenido el talud lo que se está trabajando allí para evitar un posible derrumbe y que estén pasando vehículos en el momento en que ojalá esto no suceda A las 9 de la mañana y 18 minutos vamos a hablar ahora sobre el tema de afectaciones que se presentan en sectores de la ciudad de Quibdó por la presencia de aguas residuales esta vez en el sector conocido como el barrio La Playita La Playita, perdón Exactamente, allí hay una situación La Playita, sí señor Hay una situación lamentable, uno no puede pasar por ahí el olor no es muy aconsejable cerca al puente Y la queja pues ha cobrado mayor importancia y mayor urgencia debido a que muy cerca de donde se encuentra el vertimiento de estas aguas pues van a funcionar dos hogares infantiles lo que pondría en eminente riesgo pues la salubridad para los infantes que vayan a confluir allí por eso miembros de la comunidad algunas docentes, algunas mujeres pues han elevado su voz y han denunciado la situación ante los micrófonos de RTV Noticias en estos términos En estos momentos tenemos unas aguas hervidas que están vertiendo al frente de la casa porque el bol pulver está lleno y nosotras tenemos dos hogares de bienestar que están aquí muy cerca y los olores nos penetran a la casa tenemos a raíz de esto bastante zancudo unos animalitos que pican y que ni siquiera los alcanzamos a ver hay brote en la comunidad y también hay gripa entonces estamos preocupados porque ya el 25 comenzamos a trabajar y los niños van a estar expuestos a la gripa y a los arpullos de los mosquitos que nos están picando Nos decía usted ahorita hasta el micrófono que es un problema que se viene presentando ya hace mucho rato que incluso en el mes de noviembre fue la última vez que el Baxter, el carro de la empresa Aguas de la Trato se hizo presente para limpiar un poco el tema de la alcantarilla ¿Qué llamado le han hecho ustedes a la entidad para que por favor le solucione el inconveniente? La verdad es que el presidente de la Junta de Acción Comunal ya le ha estado muy pendiente acerca de esto pero esto no es una cosa que la resuelven de un día para otro tampoco queremos que vengan con el carro nos saquen los excrementos y nos pongan a vertir el agua a la yesca porque esa agua es la misma que nos tomamos abajo la idea es de que vengan y nos arreglen nuevamente bueno, metan nueva tubería y nos quiten ese desaguadero que está ahí en todo el puente ¿Cuántos niños aproximadamente se ven beneficiados por su hogar infantil y que en este momento serían afectados a partir del 25? Tengo entendido que comienzan nuevamente las reuniones con ellos 13 niños serían afectados 13 en este y 13 en el de allá serían 26 niños libres de los adultos que también nos vemos bastante perjudicados con eso y tenemos población también escolar los niños que les toca ir a la escuela Conocimos también que una vecina de ustedes estuvo padeciendo de ira lo que es infecciones respiratorias agudas ¿Se han venido presentando este tipo de casos a raíz del taponamiento del acueducto? del alcantarillado, perdón Sí, se han venido presentando a raíz de esto se dan con más frecuencia la gripa y la tos es impersistente debido a los olores que nos toca absorber en las horas de la noche cuando nosotros dormimos todo eso nos lo sucionamos por la nariz RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión 9 de la mañana, 21 minutos sobre este tema de las responsabilidades o lo que les corresponde trabajar sobre el alcantarillado en la ciudad de Quibdó pues en su momento pude consultarle al entonces jefe de prensa de Aguas del Atrato Yacer Danilo para que nos comentara qué sucedía con las problemáticas que se venían presentando más allá, por ejemplo, de la 30 y nos dice que ya no es jurisdicción de Aguas del Atrato tener que velar por esos alcantarillados entonces allí le correspondería a la administración municipal Arreglar el alcantarillado de Quibdó pues en su momento recuerden el primer año de Zulia María Menagartía alguien nos comentó, un ingeniero que revisaban los que aquí no hay alcantarillado que había que hacerlo prácticamente nuevo totalmente nuevo Sí señor, lo dijo también, lo reconoció la alcaldesa en su momento en una rendición de cuentas cuando me respondió es que el alcantarillado de Quibdó estaba colapsado y aquí han metido 1500 tuberías Mire, y terminando el año pudimos hablar con uno de los funcionarios de la administración municipal doctor Julio Álvarez quien nos manifestó que ya existían recursos para acometer los trabajos para el tema de alcantarillado en la ciudad de Quibdó no sabemos para cuándo está el tema de las licitaciones ni cuándo mucho menos se va a arrancar pero manifestó que ya esos recursos habían sido asignados Yo no sé si lo que están haciendo por su casa y que hicieron por la 28 es cuadrar algún alcantarillado Sí, eso era alcantarillado eso estaba totalmente colapsado porque allí no existía tubería ya No existía tubería Ya la tubería Había desaparecido Desaparecido, sí señor Creo que era ese material viejo como algo así que ya se había vuelto tierra allí no había nada de tubería Se ha hablado también ¿Se siente tranquilo, no? Señor ¿Se siente más tranquilo? Pues está la esperanza, señor los trabajos no están terminados ¿Aún no ha sido sometido a prueba? No Desde que si esté trabajando pues está la esperanza Claro Mire, y se hablaba también Se ríe, señor Se hablaba pronto Me toca hacer también Vivo School Le va a tocar Se hablaba sobre el tema de la posibilidad de algunos sectorizados para poder trabajar lo más pronto posible y solucionar los inconvenientes pero la pregunta que se hace de la ciudadanía es mientras tanto, ¿qué? Sí, sí, sigue Hay unos sectores como este de la playita la modelo como este de la playita que se repite se repite he visto en la entrada del porvenir hay una lo que tiene que ver por acá por la cesta que mantiene paralizada la pavimentación que viene del barrio porvenir hasta Huapanga Sí, señor pero los olores son bravísimos para la comunidad para los niños las enfermedades esto es terrible aquí en este sector es terrible 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 ¿Qué pasa con Tapabocas? No, pues por Dios bendito no sé cómo vive la gente por ahí pues lamentablemente triste Sí, tener que desayunar almorzar cenar ahí al lado dormir dormir tratar de dormir despertar que es peor Sí y un aguacero terrible que se pueda venir uno no sabe esta situación mire y para acabar de ajustar va a funcionar funciona una casa hogar para los niños a falta de uno van a funcionar dos dos es una situación bastante bastante difícil la que viven los habitantes de este sector Vamos a darnos a la tarea de consultar nuevamente para cuándo se va a dar solución por lo menos así sea provisional a este tipo de situaciones mientras se arrancan con los trabajos firmes de las acometidas de alcantarillado en la ciudad Claro otra situación Juan Gabriel Pedro de Mables televidente es el tema de las basuras estamos muy pero reventados los chocuanos quindoseños sobre todo en el tema de basuras aquí nos conseguimos en montañas somos los mayores productores de basura creo que en el mundo los quindoseños Vea es que se lo digo porque es que el carro recoge en un sector X recoge todo y a media hora está la misma basura que recogió el carro la misma cantidad la misma cantidad la misma cantidad o sea no sé qué es lo que está pasando y otro problema mire usted ha pasado por la plaza de mercado allí en la esquina de San Vicente hay una una loma que dejan diariamente un centro de acopio un centro de acopio en la mitad prácticamente de la vía de todos los desechos y todos plátanos yuca borojo malo todo eso que hay aquí se estuvo intentando con esos centros de acopio por parte de aguas del atrato pero recuerden que algunos habitantes del sector en donde precisamente iban a ser instalados pues también elevaron sus quejas porque los olores también los incomodaban así que ya pues no están siendo utilizados como debería ser o no existen como deberían existir sino que las personas simplemente lo han convertido así un vasodero exactamente el problema también cuenta que como tenemos sitios donde el carro no entra y no entra porque no hay no hay vías porque aquí hay barrios que no tienen vías la gente de estos barrios el que tiene el que tiene ahí a orillas el laguito el río al agua para allá para el río lo que no debería ser lo que no debería ser y el que pues tiene conciencia se pega el viaje con la basura hay unos que descansan que la dejan en la mitad de la vía y inclusive estaban montando por el sector donde yo vivo varios acopos el carro solamente recoge lo que está en el tamburrio ese que colocaron pero es una locura Quindó hoy en materia de basura somos campeones del mundo en basura 9.27 de la mañana ya para cerrar nuestra emisión por el día de hoy ¿qué se ha sabido sobre el tema Odín Sánchez Montes de Oca? bueno ayer fue noticia de que ya se dio fecha para el 2 de febrero estaría siendo liberado lo que falta ver es lo preguntaba yo ayer hasta donde sea un acto humanitario hasta donde sea un acto político hasta donde sea un acto extorsivo que cuál de las tres pueda estar jugando allí pero creería yo que para estar dando ya fechas para consultar al doctor Odín me imagino que la platica debe haber aparecido sí es decir que se debe haber pagado por la liberación yo sí creo yo sí creo porque no veo cuál es la diferencia de lo que se ha planteado hasta el mes de diciembre a hoy si cuando los diálogos apenas se van a reiniciar entonces no creo que haya habido el tema del indulto que estaba planteado hace mucho tiempo el indulto para los dos subversivos del ELN sí señor pero 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 está claro que que el ala del ELN acá fue un ala que entró en desobediencia en rebelión y siempre ha dicho que estaba era pendiente de que se pagara lo económico para liberar al doctor Odín me imagino no sé si el gobierno la familia o quien haya puesto el dinero y ahorita pues ya se están cambiando las reglas del juego entra el gobierno a a a aparecer ya pues como protagonista en esto ya se habla en fecha del 2 de febrero pero a mí sí me gustaría escuchar algún vocero del ELN acá en el departamento del Chocó pronunciándose lo que tiene que ver con el doctor Odín Sánchez o la misma familia del doctor Odín me imagino que después que lo suelte él mismo también conocemos al doctor Odín sabemos que callado no se va a quedar podremos conocer de la realidad ahora lo otro que yo pensaba es que me imagino que en estas condiciones que está el doctor Odín de salud si nos lo deja Álvaro por favor me imagino yo que en estas condiciones por ser ya un acto político me imagino que no nos entregarán así es decir pienso yo apreciación personal que eso tomará en un tiempo de pronto ya el doctor Odín pudiera estar saliendo o puede estar por fuera recibiendo atención médica clínica para mostrarlo acondicionándolo para mostrarlo el 2 de febrero en mejores condiciones esperemos que pueda ser así también ojalá ojalá fuera así para que van a tenerlo más allá sí señor sea como sea si es un acto humanitario si es ya se dio el pago extorsivo si es un acto político sea lo que fuese importante es que lo liberen sí que lo liberen que lo liberen sí señor y que si ya tienen fecha el 2 de febrero ojalá sea este tiempo utilizado para atender los quebrantos de salud que hoy tiene el doctor Odín Sánchez esperamos dar esa buena noticia a sus familiares y a la comunidad en general 9 de la mañana ya 30 minutos algo más para cerrar sí señor anoche recordaba Rafa anoche veía como estaba siendo criticada nuestra señorita Chocó y señorita Colombia en mismo universo ¿por qué? por dar declaraciones en inglés inglés parece no no manejar muy bien el inglés usted sabe que las preguntas de reina o las preguntas a la reina y las respuestas a las mismas siempre llevan allí algo de picardía siempre tienen que pensar y en esto mientras ella espera piensa siempre crea unos lazos allí y ha sido criticada pues por no dar la respuesta sabe usted que dándolas en un idioma diferente al que no está acostumbrado hablar porque tenemos entendido que apenas tiene un profesor y que está entonces parece ser que mezcló una palabra con las otras entonces recordaba yo aquella candidata que le preguntaron en inglés si exacto yo le hice de su traductor le daba mucho más tiempo de pensar la respuesta si pero que decía anoche los entendidos es que no es obligación o no es un requisito hablar inglés en el reinado es decir que no tiene la obligación de contestar en inglés ahí cabe entonces lo que se dice el que está flojo no se aprieta señor si señor lo que tiene es que ir a hablar en español que es el idioma de ella si digo una reina digo no no es obligación vaya a hablar en español para no ir a cometer errores ahora si lo maneja a la perfección pues voy a hacerlo para esperar que tiene otra posibilidad lo preguntaron ahí es y ya es ya es ya es si señor la otra fue la del obvio 9 de la mañana 33 minutos vamos a ir cerrando nuestra emisión por el día de hoy pero mañana vamos a hablar sobre el tema taxistas en la ciudad de Quinto en donde al parecer ya hubo acuerdos con la Secretaría de movilidad de esta capital vamos a tratar de hablar con su secretario para que nos comente cuáles fueron los acuerdos que se llegaron y que generó en su momento la parálisis o el cierre de la vía que se presentó ayer a la altura de la del tránsito municipal y departamental de la ciudad de Quinto vamos y hay que decirle a la gente que tenga mucho cuidado que continúan los robos continúan y entonces hay que tener mucho cuidado porque todavía hay gente queriendo crear zozobra y robando en Quinto lamentablemente a ustedes muchas gracias por atendernos por dejarnos entrar en sus hogares el día de hoy mañana a las 7 en punto nos encontraremos nuevamente cuando traeremos temas de interés y de relevancia para el departamento del Chocó muchas gracias RTV Noticias ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias RTV Noticias RTV Noticias